A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. El amor es imposible porque es inefable y por eso, si pudiera ser dicho, sería posible. Sin embargo, a cuestionar la fidelidad de todo lo dicho, buscamos de construir la idea de un verdadero conocimiento del amor, o lo que es lo mismo, la idea de un verdadero conocimiento de lo que sea. Hay una petulancia que rápidamente se vuelve naif en la pretensión de poder estar diciendo el amor, incluso la convicción de estar viviéndolo en toda su dimensión. ¿No es lo propio del amor cierta fluctuación o ambigüedad que no le recorte su impulso de búsqueda? Y no se trata de una insatisfacción absoluta, sino de asumir la dualidad en toda su aporía de amor porque nunca terminamos de saber con exactitud si estamos en presencia del amor. Pero no es una duda dicotómica que oscila del polo del amor al polo de no me pasa nada. La aporía es estar viviendo al mismo tiempo ambas sensaciones. Como en una tarde cualquiera, después de haber pasado varias horas de amor continuo, una mirada que se repite una vez más de más y que habilita la erupción de un tedio también inexplicable. ¿Será con vos? Eso es parte del capítulo número tres de El amor es imposible, ocho tesis filosóficas de Darío Steinreiber, a quien le estamos dedicando un ciclo que ha sido bastante difícil, hay que decir, no por la dificultad del libro o del apellido del autor, que es algo que ya dominamos, sino porque las agendas de fin de año, han estado realmente difíciles. Pero esa es la versión literal, lo que realmente importa es la versión poética. La versión poética es que hacer este programa ha sido difícil precisamente por el tema del programa. Porque se nos escapa el amor, se nos escapa el amor. Porque el amor es difícil, es imposible, porque la gente es histérica y se aleja y después vuelve y después se aleja. Hemos entrado en una dinámica histérica durante estas últimas semanas. Especialmente Omar que se ha hecho el inalcanzable. Es verdad. Hola, que muera el amor. Lo que pasa es que sí, son los tiempos, son los tiempos que vivimos, intensos y crueles. Así que, bueno, estamos aquí, que es el gran momento de nuestras semanas, días, meses, años. Así como diría la canción, estamos en este gran instante eterno. Y también tenemos conexión española, porque nuestro amor llega al otro lado, es transoceánico. Alberto Mayor, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Sí, la verdad es que es terrible cuando entramos en esto, porque es una etapa superada de nuestras vidas, se supone. ¿Cuál de todas? El amor, la histeria. La etapa es la histeria. Sí. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. Sí, no, es terrible. Entonces, además que yo tengo un problema, tengo un trauma en realidad, con un trauma humorístico, que son los peores, porque uno se acuerda siempre, porque le dan risa de lo absurdo y estúpido que eran. Entonces tengo el trauma con todas las palabras que son soportadas desde el prefijo in. Y la culpa la tiene un cantante chileno que amaba a las aves, también amaba a Cecilia Boloco y también amaba a Bartichotto. Entonces, ese cantante tenía una canción que comienza con un in, que cada vez que yo veo una palabra así, no puedo evitar el estribillo completo, que es horrible. Entonces... Eso hay para siempre. Un cantante con ellas iniciales son Keiko Yugge. Me ha traumatizado, sí, me ha traumatizado. Entonces, cuando veo Inefable, es terrible, porque la verdad es Inefable, que es fantástica, fabulosa, una mezcla entre todo lo que es imaginable en filosofía, porque ahí está la metafísica, ahí está también Wittgenstein, también están todos, pero resulta que aparece Keiko Yugge y me atormenta. Y se da toda la punta del tema, se da toda la punta del tema. Oye, Patricio López, ¿cómo estás tú? Bastante bien, bastante bien. Tengo una parte de mi ser fracturada, por cierto, para siempre, y quedará una fisura ahí, pero estoy bastante bien, la verdad, sí. No hay kine que lo salve. No, no, pero bueno, hay otras cicatrices que vienen de antes. Y uno aprende a vivir con eso, es lo que nos toca, quedamos antes. Exactamente. Mira, lo único persistente en mi biografía ha sido el dolor, todo lo demás ha ido y ha venido. Dice el fan de José José. Bueno, vamos a ver el año, hoy, a la tesis 3 y 4, de El Amor es Imposible, 8 tesis filosóficas, que como saben, nosotros decidimos en este acto, cabica, que nos caracteriza, leer dos tesis cada vez, es un libro que no es tan largo, tiene, no sé, 350 páginas, más o menos, pero de verdad es un libro que es de lento leer, porque tiene muchas ideas. Entonces requiere mucha atención, y claro, cada tesis son más o menos 40 páginas, una cosa así, 40 o 50 páginas. Y leímos en la tesis 1, en el capítulo anterior, El Amor es Imposible, porque todos los amores no son más que una copia del único amor verdadero, que es el primer amor, y que además nunca existió. Luego leímos también, Si el Amor es Imposible, discutamos lo imposible, y la tesis 3, que nos toca abarcar hoy día, es El Amor es Imposible porque es Inefable, y la 4 es El Amor es Imposible porque siempre es a destiempo, que yo creo que es de mi tesis favorita, la idea del destiempo, de la sinoportunidad. Y entonces vamos a partir por lo inefable, aquello que no se puede nombrar, inefable como aquello que no se puede nombrar, digamos. Alberto Mayor, dale conmigo. Mira, a mí el final del libro que me encuentro más sorprendente, más allá de los cuentos de Borges que siempre tenían finales espectaculares, y los de Carver que también hacían ese juego, pero en la filosofía hay un final del libro que es increíble, porque hay un señor que se llama Ludwig Wittgenstein, que era un personaje muy particular, muy particular, algún día comentaré más detalles, pero lo interesante es que es el padre, 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 el verdadero padre, así que el más grande de todos los padres, del positivismo, pero nunca militó en el positivismo porque lo encontraba rasca, básicamente. Y lo encontraba rasca porque todos los positivistas no entendían que había una dimensión de la experiencia humana que era inefable. Entonces, la última tesis de su libro, que es el libro patriarca del positivismo, la última frase es súper simple. A través del lenguaje se puede hablar de aquello que se puede hablar, pero de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y él se refiere fundamentalmente a que él consideraba que existía la vida mística, la vida epifánica, la vida en la cual uno se conectaba con algo que estaba fuera de nuestra realidad sensorial y racional, y que por tanto, entonces, esta mirada siempre me conduce, porque justamente además, a mi juicio, el esfuerzo de él era quitarle la permeabilidad que tiene el lenguaje para que no sea tan polisémico, pero cuando uno dice, por ejemplo, a una persona, o a uno le dicen, eso es mucho peor, decirlo ya es terrible, pero que te lo digan es peor, porque te dicen, de pronto, así, inopinadamente, primera vez, te dicen, te amo. Y tu primera emoción natural del ser humano, salvo que realmente no tengas ningún interés en esa persona, es un regocijo, un momento epifánico. Y luego dice, ¿a qué se referirá? Y cuando empiezas a examinarlos, ¿a qué se referirá? Todo decae de una manera espantosa. Entonces, ese problema de que es impronunciable, porque en la medida que lo pronuncias, en el fondo ya, toda característica lo convierte en banal. Entonces, ya no sabes qué es. ¿Qué es lo que le gustó? ¿Qué le interesó? La palabra ya que le interesó es terrible. Todo se cae en ese instante. Es una rosa de un día. Yo quisiera, si me permiten, complementar la intervención de Alberto con un poema. ¿Puedo, no? A ver, adelante, sí, pues. Jaime Sabines. Dice, en una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa ollera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche, entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías. Te he dicho, ya es tarde y tú sabías que te decía te quiero. Bueno, el punto es que, como dice Alberto, decir o escuchar aquella afirmación no te permite efectivamente darle un significado. Y no estamos hablando de una cosa baladilla que estamos entre seres humanos porque resulta que la palabra y la estructura de la palabra es el principal mecanismo que tenemos los seres humanos de ordenar el mundo, de relacionarnos con él y por supuesto de relacionarnos con las otras personas. Entonces, como que para estos efectos la palabra inefable va de la mano con inasible, ¿no? Y bueno, si el amor es inefable e inasible la pregunta es ¿por qué crees que estamos haciendo un programa sobre esto? Porque creemos y porque probablemente este siendo un programa de literatura y luego llegaremos a esto, ¿no? Habla respecto en este capítulo de Inefable a que se construye una literatura del amor, ¿no? Y se construye un relato del amor. Entonces está la inocente idea, diríamos, bajo esta mirada de que el amor sí se puede decir y sí se puede contar. Lo que Stan Ryder señala es que los amores que sí se pueden decir y que sí se pueden contar realmente no ser amores. Es muy interesante, no sé qué opinas, o más. Bueno, hay una frase ahí en el libro que dice lo inefable es mucho más que lo que no se puede expresar. Es aquello que como no se puede expresar busca manifestarse más allá de toda expresión. Entonces, el amor que no se puede expresar de todas maneras de alguna forma busca el camino. Y ahí está el asunto que es que básicamente lo que está diciendo en este capítulo Sten Ryder es que no se puede nombrar, no se puede tomar, no se puede encontrar porque no es algo, no es una cosa, no es un ser. puede ser una huella. Entonces, habla mucho del panquete, el lenguaje, el poema, el diálogo platónico, porque en algún momento llega a la pregunta, ¿no? Y si el amor fuese finalmente eso, un lento aproximarse a ningún lugar. porque lo bonito de los diálogos platónicos es que son una búsqueda entre varios, ¿no? Eso es bonito porque la escenografía, lo performático, la cosa de la puesta es fundamental, es parte de lo que se está diciendo. Entonces hay varios que se juntan y en una... ¿Cómo? Es que por un momento se nos pegaste pero seguimos escuchando tu voz como un eco a lo lejos, Omar. Ah, perdón. Pero fue ahora el último, así que puedes retomar desde ahí mismo. Sí, bueno, que como el amor es simplemente un aproximarse a ningún lugar, en el... en los diálogos platónicos está esto de la búsqueda entre varios y estaba esto de que cada personaje en el banquete va a hacer un discurso. No sé si me escuchan. Todo bien. Ah, no, entonces sigan ustedes y yo después retomo. No, si te escuchamos... Vamos con el tema porque igual ya es hora y Alberto tenía muchas ganas de que escucháramos a Perales. Es que yo solo voy a poner a Perales en todo este libro. Perfecto. No hay que discutir eso. Es una forma de... de... de reacción, ¿no? Pero... Además, además Perales es tu punto débil, es como... es como... Si alguien quiere debilitar a Alberto así como llevándole cristonita a Superman, pónganle a Perales. Mis enemigos no han entendido nada. No hacen cosas muy estúpidas para evitar que no me sigan. No hacen nada. En cambio, ponen media canción de Perales y me tienen ahí destruido. Bueno, efectivamente me debatía entre... entre dos momentos innombrables, ¿no? La gracia de esas canciones que en ningún momento tocan el centro y todo el rato melodean y hay dos de Perales que tienen que ir con el otoño que son muy buenas, balada de otoño y canción de otoño. Me debatía entre ambas, entre la filosofía de ambas, siendo más compleja la balada de otoño, ¿no? La pongo sobre la mesa porque me parece que justamente esa ventana y esa lluvia y esa sensación de melancolía representa bien el espíritu de este capítulo impronunciable. Como sopla el viento en las ventanas como llueve hoy como está la calle de vacía como muere el sol estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera la brisa de primavera la claridad A ti, que sufres cuando me esperas que miras a las estrellas y que suspiras por mí Como arrastra el viento aquellas hojas como llueve hoy y que torpe vuela por el cielo ese gorrión se han quedado mudos esos nidos de golondrina y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera la brisa de primavera la claridad A ti, que sufres cuando me esperas que miras a las estrellas y que suspiras por mí Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón el reloj el reloj se escucha como siempre en el comedor estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy te recuerdo hoy A ti, que eres mi vida entera la brisa de primavera la claridad A ti, que sufres cuando me esperas que miras a las estrellas y que suspiras por mí como sopla el viento en las ventanas como llueve hoy Toda la lógica de la institución amorosa está en sostener la frontera entre lo debido y lo indebido entablar una relación indebida no hace más que reproducir la matriz binaria entre legal y lo ilegal entre normal y lo anómalo un amor imposible no es ni legal ni ilegal es un amor de frontera el amor es imposible porque es de frontera los verdaderos besos no duran en el tiempo lo verdadero no dura arde decía partes sobre el amor lo verdadero hace estallar nuestro orden temporal lo verdadero estalla y por eso es imposible de la tesis 4 el amor es imposible porque siempre es a destiempo estamos esta noche en la república de las letras como ya una semana atrás en el amor es imposible de Darío Stansreiber eso nos vamos a ir al destiempo o todavía hay cosas que hay respecto a tenemos inefable todavía queda tenemos inefabilidad para hablar ahora yo quiero decir algo respecto a la idea de lo inefable y el lenguaje porque a mí me parece muy entretenido esto que habla Stansreiber respecto a que de alguna manera nosotros vivimos en la fantasía de que podemos traducir la experiencia a palabras y yo creo que es algo en general en que no nos detenemos yo tengo un raya y siempre estoy hablando y en mis talleres siempre estoy hablando del relato y como somos seres que nos constituimos desde los relatos y nos contamos historias pero no había pensado en esa cosa de que efectivamente los amores empiezan a tomar lugar en la medida que los contamos en que nos nos contamos y en que se los contamos a otros ¿no? hay una antropóloga que a mí me gusta mucho que se llama Helen Fischer que ella tiene un libro que se llama La anatomía del amor y ella habla de que cuando nos enamoramos lo que hacemos es particularizar a un sujeto de entremedio de la multitud y el proceso en que hacemos esto es que les damos pasión en nuestra existencia ¿no? entonces empezamos a ¿por qué esa persona y no otra persona? porque a esa persona empezamos a decir ah mira esta canción la escuchamos juntos ah mira usa estos calcetines esa mira le gusta este color y empezamos a generar un relato a partir de esa experiencia específica con respecto a esa persona que se vuelve de manera mucho más consistente las mujeres hacemos mucho esto yo no sé si los hombres hacen tanto eso cuando contamos esto que nos está pasando a otras personas a nuestras amigas a nuestros amigos mira conocí a alguien y me está empezando a pasar esto y así que y esa es una manera como de encarnar en palabra no en carne como una experiencia que que se resiste y yo me he estado preguntando ¿qué pasa cuando a uno le empiezan a pasar cosas con alguien y no habla? ni siquiera consigo mismo ni siquiera consigo misma eso se vuelve amor pero pero pregúntale a pregúntale a Dante con Beatrice creo que nunca le habló solo la vio pasar pero pero nos habló a todos nosotros respecto a Beatrice es donde estoy pensando pero si uno no se habla ni siquiera se mismo no me está pasando esto ¿será posible detener ese devenir del amor? sí yo creo que no yo creo que o sea yo creo que claro que el el renacimiento el renacimiento el 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 amor era una enfermedad y la enfermedad se fundamentaba esencialmente en ese silencio patológico del del ser enamorado que que empieza a deambular los síntomas de la enfermedad porque era una enfermedad enfermedad mortal se decía deambular deambular dar vueltas sin sentido por la ciudad por las calles no ser capaz de encontrar el destino o sea efectivamente les ha pasado a ustedes que me pasé en el metro me metí por otra calle en qué estaba pensando pero en qué estaba pensando tú sabes en qué estabas pensando bueno todas esas cosas entonces la enfermedad se describía con todo el cuadro sintomático entre otras cosas con que solo los ojos quedaban grandes y todo el resto del cuerpo esmirriaba decaía porque los ojos quedaban grandes solo para poder encontrar en su momento a ese ser que más te enfermaría al verlo entonces entonces esa enfermedad creo que efectivamente tiene mucho que ver con el silencio frente a la experiencia esos amigos lateros que te andan contando todas las peripecias de su amor imposible son muy lateros pero yo creo que son sanos para sí mismos a mí me da mucha rabia yo no los soporto pero debo decir que tienen razón para sí mismos es que yo entiendo el amor trágico pero esa cosa así como yo tenía unos amigos terribles que estaban todo el día llegaba de la universidad y te hablaban de eso y era como compadre han pasado acabas de llegar o sea ¿qué te pasa? tenemos pruebas no sé es verdad en todo caso Alberto siendo amante de la ópera no te puedes embarcar de tu gusto por los amores trágicos bueno yo quería leer algunas algunas cosas cortitas así una serie de citas de esto que me parecieron interesantes para poder continuar y bueno lo inefable es mucho más que lo que no se puede expresar como ya lo había dicho es aquello que como no se puede expresar busca manifestarse más allá de toda expresión lo otro es el cotidiano es básicamente esto dejar de lado o sea en la cotidianidad nosotros no nos hacemos estos cuestionamientos nosotros funcionamos nosotros no vemos las contradicciones sino que simplemente vemos la forma de seguir adelante entonces cuando nos preguntamos por el amor justamente estamos haciendo un acto que va en contra de esa cotidianidad que necesita seguir adelante ¿no? porque si el amor es imposible vamos por eso nosotros a dejar de amar en el cotidiano no seguimos con este impulso ¿no? el amor siempre se encuentra en la figura del entre que al mismo tiempo es la deconstrucción de todo lugar fijo no está en un lugar amar como forma de proseguir recorridos instituidos esto es nosotros creemos que estamos haciendo un amor único y estamos simplemente prosiguiendo recorridos instituidos hay que pensar que el amor también es un gran mecanismo de control y normalización lo que dice el autor entonces cuando creemos que estamos haciendo una cosa única que por lo demás sería inefable porque justamente el lenguaje al nombrar reduce y simplifica estamos simplemente repitiendo una serie de narraciones con todos sus momentos importantes ya establecidos instituidos y creemos que estamos en un guión único ¿no? bueno el único amor verdadero es inefable y si es inefable es imposible pero es imposible esa es la cosa que siempre estamos viendo porque nosotros creemos que es imposible porque no se puede realizar de la manera en que realizamos todas las demás cosas en nuestra vida cotidiana como objetivos que se puedan alcanzar el amor justamente está más vivo cuando es deseo y cuando es no concreción bueno eso es lo que lo que pasamos después de ver con el adestiempo que es lo que decía Antonella si vamos a pasar ahí podríamos comentar también eso pero claro lo que pasa adicionalmente es que el amor con su intensidad además de ser inefable no se puede sostener a lo largo del tiempo ¿no? se supone que es prácticamente imposible que alguien que haya escrito un gran poema de amor o una gran canción de amor siga sintiendo con ese nivel de intensidad por esa persona dos años después salvo contadas excepciones y esa constatación que entre otras cosas se expresa en aquella canción de Manuel Alejandro compañero Alberto que cantaba Rocío Jurado se nos rompió el amor porque jamás duró una flor dos primaveras tiene como contraparte y también se plantea en el libro como aquellos intentos por sostener institucionalizar formalizar el amor terminan siendo completamente imprecisos y terminan apuntando algo que se ha de llamar de otra manera pero no necesariamente amor estoy pensando en la institucionalidad del amor en los anillos en los matrimonios y así sucesivamente esta idea disculpen que ande citando tantas canciones pero que también aparece en esa canción de Joaquín Sabina donde dice que no quiere ni 14 de febrero ni columpios en el jardín ni domingos por la tarde y bueno puede parecer una afirmación muy canalla pero creo que impalma bastante bien con lo que Stans Ryber quiere decir al final el amor entre otras cosas es inefable porque cuando tratas de nombrarlo ya empezó a dejar de ser lo que era cuando lo intentaste ¿no? Bueno vamos vamos a darle una vuelta a eso pero tenemos que ir a una canción Patricio López ¿quieres escuchar esa canción? Yo creo que contigo de Joaquín Sabina podría maridar con la tesis 3 de Stans Ryber yo no quiero parir con Abacet ni de ese sentido eso 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 yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar yo no quiero vecinas con puchero yo no quiero sembrar ni compartir yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz yo no quiero cargar con tus maletas yo no quiero que elijas mi champú yo no quiero cortarme la coleta mudarme de planeta brindar a tu salud yo no quiero domingos por la tarde yo no quiero columpio en el jardín lo que yo quiero corazón cobarde que mueras por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque amor es que mata nunca muere yo no quiero juntar para mañana nunca supe llegar a fin de mes yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas sin ganas de comer yo no quiero calor de invernadero yo no quiero besar tu cicatriz yo no quiero París con agua cero ni te quiero ni te quiero sin ti no me esperes a las doce en el juzgado no me digas volvamos a empezar yo no quiero ni libre ni ocupado ni carne ni pecado ni orgullo ni piedad yo no quiero saber por qué lo hiciste yo no quiero contigo ni sin ti lo que yo quiero muchacha muchacha de ojos triste que mueras por mí y morirme contigo si te matas porque el amor cuando no muere mata porque amor es quemado nunca muere y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te muero porque el amor cuando no muere mata porque amor es quemado nunca muere no muere cuantos los cacu no muere qui pi?? si te matas piu piu es quemado piu 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 citas no hay amor que no sea al mismo tiempo un acontecimiento pedagógico nada deseamos más que el deseo del otro qué es la vocación sino una cuestión erótica los verdaderos amores siempre son los que permanecen en potencia un amor imposible no es ni legal ni ilegal es un amor de frontera el amor es imposible porque es de frontera sustraer al amor de la metafísica de la presencia es descosificarlo el amor no es una cosa no es algo como el tiempo el amor no es se da de construir el amor es desarticular el uso del amor como herramienta para el ensimismamiento y en ese mismo acto abrir toda posibilidad al encuentro imposible con el otro si el amor siempre es del otro entonces no es para nosotros y por último el recuerdo de una reflexión que se había hecho antes en el libro en esto del destiempo el amor sería la irrupción del mesías que desarma el pasado porque no tiene que ver con él y niega todas nuestras proyecciones en el futuro es un acontecimiento radical imposible y hay un solo lugar en chile uno solo en el cual usted solo puede experimentar amor solo uno no no se no es ningún templo religioso no se equivoque no es evidentemente una discoteca no tampoco en la nueva constitución tampoco es un restaurante los ojos tampoco es un momento constituyente tampoco tampoco hemos aprendido tanto resulta que el único lugar donde se puede experimentar el amor como corresponde se llama clepsidra o ladrón de agua como se traduciría literalmente clepsidra es una librería que se encuentra en josé pero alessandri 94 mejor dicho macul 94 esquina prácticamente de raza al con macul a la salida del metro chile españa frente al paradero del ex transantiago porque las cosas nos interesan cuando son ex frente al ex club de jazz y bueno y en ese lugar donde usted puede efectivamente disfrutar de la literatura tiene su escaparate tiene adentro de la librería tiene abajo un sótano con los misterios más relevantes del universo conocido que usted no conocerá a menos que llegue a ser un comprador esencial todo eso está allí así que les recomendamos que vaya y si no tiene y si pretende desburocratizar el asunto convertirlo simplemente en un trámite sencillo liviano no en el espacio material sino que en el ciberespacio bueno también tiene la posibilidad un poco más patética un poco menos interesante pero a veces urgente perentoria innecesaria de recurrir a internet y por tanto ahí puede también ir a librería clepsidra en su página web o en sus redes sociales y desde allí poder entonces entrar al catálogo y poder comprar con despacho a domicilio todo eso en librería clepsidra en el corazón pero en el corazón en el corazón de ñuño solo quiero decir que ahora si estamos superados no podemos exhibir todo lo que ha llegado libros de acantilado acá al ger del siglo 21 ciruela atalanta cuenco de plata muchas editoriales maravillosas que son que son una fiesta y que no no podemos llegar a exhibir porque no nos alcanza las vitrinas ni ni pero por favor pero mira no solo la vitrina no queda chica sino que también el espacio físico es a destiempo si visor visor poesía toda la poesía de visor bueno mucha poesía y muchas cosas que son muy muy lindas y que pueden pensarse para navidad pero no para el último día cuando es la locura sino con toda calma ir y escoger desde ahora todavía todo es muy tranquilo esta primera quincena va a ser muy tranquila y lo esperamos para verlo todo con calma claro gracias gracias a personas es alguien que no regaló mi libro estará este libro Omar estará este autor Omar y ustedes pueden ahí responder porque ahí si es posible conseguir libros por lo menos amor bueno libros a tiempo eso si lo pueden conseguir el amor es a destiempo esa es la cuarta tesis filosófica de Darío Stan Raider el amor es imposible porque siempre es a destiempo y aquí yo quiero lanzarme con dos ideas que me encantaron de este capítulo y una tiene que ver con la melancolía amorosa con la idea de que incluso si uno ha amado y se ha sentido amado el amor es algo que se escapa y que él describe esta escena de estar mirando a una parejita y en un café y cuando lo entrevisté él decía claramente una imagen Starbucks en un Starbucks entonces también la idea como de una construcción de consumo es muy clara respecto a como la fantasía de la película de romántica y sucediendo delante de sus ojos y él decía que lo dice en el libro lo dijo en la entrevista que le daba una envía profunda respecto a ese amor y se preguntaba yo alguna vez amé así alguna vez me amaron así y luego la pregunta es que significa así y uno podría pensar incluso pobres chiquillos que estaban ahí en esta escena amorosa quizás medio minuto después estaban preguntándose y me amará realmente me amará como le amo yo estaremos en esto porque el amor siempre es en el tiempo incluso cuando uno logra encontrarse con alguien porque ese alguien esto no lo dice Sam Raider, lo digo yo creo yo me hizo pensar a propósito del tiempo porque incluso si uno tiene la posibilidad fantástica de encontrarse con un otro ese otro siempre va a estar en otro tiempo va a estar en otro proceso de su vida va a estar en otro momento muy distinto al mío le va a venir con otras experiencias y por lo tanto este encuentro de otredades siempre va a ser desincronizado de alguna u otra manera y eso es bello uno podría decir porque él dice Sam Raider que para amar hay que soltar los relojes ¿no? Bueno por lo tanto el amor es imposible por lo tanto el amor es imposible o la hemos coordinado diríamos imposible me gusta esa tesis es bonita esa tesis es bonita esa tesis lo que pasa es que ahora yo creo que el tiempo siempre ha sido siempre ha sido cruel con nosotros o sea siempre siempre todo es a destiempo todo, todo, todo no el amor todo o sea es muy difícil de hecho uno atesora tanto esos momentos en que algo ocurre a tiempo y después esos momentos con el tiempo uno se da cuenta que fueron un mal momento no sé me suena cuando ocurrió a tiempo tú habías creído ilusamente que había ocurrido a tiempo claro entonces esto es brutal esto es terrible no 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 tiene límite no tiene límite hola ojo yo quiero recordar lo dijimos perdón en el programa anterior que fue hace varias semanas atrás porque tuvimos esta pausa obligada que St. Raider es un entusiasta del amor ojo no es que él no ame y que diga ya esto es imposible vámonos todos para la casa cerremos por fuera sino más bien lo que él habla es de que el amor está por hacer está por construir entonces es el amor que es imposible es este amor que está explicitado de alguna manera que frente al cual es una expectativa ese amor es el que se nos escapa y más bien el amor posible es el amor por construir es el amor en proceso diríamos como decía Lomar antes citando es el camino hacia ninguna parte López o el amor prosaico ¿no? ahora cuando cuando el poeta decía el tiempo que duró nuestro amor a propósito de lo que estamos hablando ¿a qué se refería? si el amor es a destiempo ¿qué es eso del tiempo que duró nuestro amor? se refería a esos momentos denominados por una persona que trabajaba conmigo minuto y medio se refería a ese hecho a ese hecho prosaico por supuesto claro pero espérense ustedes han repetido ambos la palabra prosaico entonces yo solo puedo decir te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado o tal vez mirar vidrieras son las cosas de este amor yo no te propongo ni el sol ni las estrellas tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión no tengo para darte yo tengo para darte tan solo cosas buenas triviales y sencillas las cosas de este amor hay te propongo entonces estas cosas prosaicas triviales ¿serán el amor? ese es el amor es lo que nos queda realmente del amor y con eso tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día y yo creo Marqui ¿quieres ir con esta canción? ¿ya nos cantaste? te propongo me gustaría si es que tú no tienes otra yo tengo otra no tenemos deberíamos hacer una lista de Spotify de todas las canciones que no van a entrar en este programa así que vamos a ir con Omar Cerrado y te propongo hay otra te propongo que estuvo en el festival de viña ¿te acordáis? que me acuerdo siempre esta canción y yo voy a poner a Drez que es la canción oportuna que mira según Spotify es la canción que yo más escuché este año y quizás algo me quería ver el amor imposible muy oportuna para esta para este capítulo 4 para esta tesis 4 de el amor es imposible porque el amor siempre deja de tiempo así que nada te propongo con inoportuna y con eso vamos cerrando el programa de hoy día ¿será el amor imposible para Antonella? ¿será imposible para alguno de nosotros? es imposible para todos para Nicolás Mazú no porque Nicolás dijo nada imposible ni una hueá adiós adiós el amor es posible según Nicolás Mazú sí eso con eso nos vamos que estén muy bien chau chau te propongo te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado tal vez mirar vidrieras te propongo simplemente las cosas de este amor yo no te propongo ni el sol ni las estrellas tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión yo tengo para darte tan solo cosas buenas triviales y sencillas las cosas de este amor ahí te propongo un amanecer cualquiera aferrada de mi brazo compartiendo una quimera te propongo simplemente que me quieras yo no te propongo ni el sol ni las estrellas tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión yo tengo para darte tan solo cosas buenas triviales y sencillas las cosas las cosas de este amor ahí te propongo un amanecer cualquiera aferrada de mi brazo compartiendo una quimera te propongo simplemente te propongo que me quieras de mi brazo te propongo que me quieras te propongo que me quieras te propongo Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa La vida no para, no espera, no avisa Tantos planes, tantos planes, vueltos espuma Tú por ejemplo, tan a tiempo, tan inoportuna Inoportuna Eran más bien los días de arriar las velas Toda señal a mi alrededor, decía cautela Cuánta estrategia incumplida, aquella noche sin luna Tú por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna Inoportuna ¿Quién sabe cuándo, cuándo es el momento de decir ahora? Si todo alrededor te está gritando Sin demora Sin demora Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa La vida no para, no espera, no avisa Tantos planes, tantos planes, vueltos espuma Tú por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna Oh, tan a tiempo y tan inoportuna Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol Y Omar Sarrás y su República de las Letras Regresan la próxima semana con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos Librería Clepsidra En Ñuñoa, en Maculco, Nira Razadal Está la librería Clepsidra Libros de Ciencias Sociales Literatura, Filosofía, Poesía Lecturas Escolares de Arte y Teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 225-5706 Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl www.clepsidra.cl6-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706-5706